Se espera para Chile For la medalla 25 Horada de miércoles en San Pedro de la Paz condición compleja a primera hora pero ya vemos un sol radiante por fin en el Gran Concepción ahí están arremiando a la embarcación de Cuba en la línea 4 Bien los hermanos Abraham Antonia Melita Alfredo Ignacio el gran y experimentado Oscar Vásquez Francisco Lacostol Magdalena Nani Victoria Costeter e Isidora Soto en el timonel preparados vamos Chile calle 3 calle 3 para Chile arranca la última prueba del remo en la pantalla del 13 y están remando los chilenos en el carril número 3 en el 1 Argentina en el 2 Brasil es a Chile remando remando con todo Brasil en el último carril Chile sacando ventaja por el momento Chile sacando ventaja por el momento Cuba Estados Unidos peleando con Chile Chile en el carril 3 primero Estados Unidos muy de cerca Cuba Brasil peleando el tercer lugar vamos a llegar a 0.28 Estados Unidos Canadá tercero 0.37 vamos Chile Chile primero pero está peleando palma a palma con Estados Unidos Canadá también se acerca ojo se acerca Canadá también ya pasamos los 500 vamos a llegar mil metros carril 3 para Chile peleando palma a palma con Estados Unidos peleando palma a palma los chilenos remando remando uno anticipa uno anticipa lo digo que esto va a ser una cerradísima competencia una cerradísima carrera el equipo norteamericano está abogando con un poco más de fuerza en estos metros Estados Unidos por poco 1.28 97 a un segundo la aparcación chilena esta regata ay 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 el ideal el ideal es que no exista una gran distancia al momento de pasar los 1500 metros que no exista un bote de diferencia que no existan más de 3 segundos si se logra mantener la distancia como está la puede pelear la puede pelear la medalla de los equipos chilenos Estados Unidos primero segundo Cuba se metió Cuba también a la distancia no es mucha la diferencia no es mucha la diferencia de Chile con Estados Unidos y Cuba está remitiendo está remitiendo Canadá me parece que vamos a tener una llegada cerradísima en la disputa de las medallas Chile y Estados Unidos peleando palmo a palmo el oro vamos a llegar a 1500 los últimos 500 en la pantalla del 13 ahora vamos Estados Unidos y Chile Estados Unidos y Chile en los últimos 500 metros en los últimos 500 metros Estados Unidos y Chile peleando por el oro vamos Chile Estados Unidos liderando está recortando Chile está recortando Chile la distancia 0-5-7-29 vamos Chile en los últimos 500 0-5-7 la diferencia apretando Chile en los últimos 500 rimando Chile por el oro vamos a buscar el oro Estados Unidos aguantando aguantando el equipo norteamericano vamos a entrar a Bollas Rojas vamos a entrar a Bollas Rojas por ahora plata para Chile por ahora oro para Estados Unidos ahora sí ahora sí el sprint final vamos el sprint final para Chile para Chile la parte superior de la pantalla sigue recortando sigue recortando el Chile segundo Chile primero Estados Unidos tercero Cuba lo va a pillar lo va a pillar la perspectiva no es muy buena pero me parece que la pelea está aquí lo que puede dar es Rojas Chile de Estados Unidos Chile de Estados Unidos Chile de Estados Unidos volando por favor remata remata Chile vamos a ver la última parte del recorrido vamos a entrar vamos a entrar vamos a entrar para Chile vamos a entrar para Chile finalmente el sprint final fue levantado por Estados Unidos oro para Estados Unidos